En información de última hora compas, pues detienen a el sujeto responsable del asesinato de Milagros Monserrat de 39 años. Habían mencionado que tenía 38, de hecho ya confirman que esta chica pues tenía, bueno esta mujer mejor dicho ya casi en los 40 años lamentablemente pues le arrebató la vida cuando ella iba a salir a trabajar y pues bueno, al parecer el móvil siguen insistiendo que fue un asalto, pero en el video que tuve que verlo compas, pero la verdad que es muy perturbador y no quisiera compartirlo. Solamente dejo estas imágenes de la detención y de parte de lo que sucedió tapando el rostro de la chica porque pues están censurando por todas partes las publicaciones en redes sociales y bueno, lamentablemente el día de ayer lo captaron unas cámaras de seguridad allá en la ciudad de León, en la colonia Granada, tras un presunto asalto donde ella se intentó defenderse de este desalmado. Ella iba a cumplir 40 años el mismo día de ayer, todavía, bueno, tendría que, perdón, me estoy desviando un poquito, voy a continuar con la nota y es que a través de Vanguardia menciona que se dirigía Milagros hacia su trabajo cuando fue interceptada por este desalmado quien la apuñaló varias veces sin llevarse ninguna de sus propiedades dejando la herida en la vialidad. Por eso les decimos que el móvil es dudoso, donde Milagros pues lamentablemente perdió la vida. El momento de la agresión quedó capturado en cámaras de seguridad, o sea, quedó grabado, vamos a decirlo de esta manera, cerca de uno de los domicilios donde ocurrió el encuentro. Este video pues se viralizó, causó pues indignación de miles y de millones de mexicanos. Vamos a empezar por miles y después fueron millones de mexicanos en menos de 24 horas quienes exigieron justicia por milagros. Y ahorita voy a mencionar algo rápido, pero quisiera hacer una transmisión con respecto a detalles. Internautas pues compartieron todos los datos de este sujeto, que de hecho se llama Miguel, así lo vamos a dejar, porque tiene presunción de inocencia y ya cuando se haga oficial todo pues ya diremos el nombre completo. Intentó huir, vamos a decir, intentó huir este desalmado, repito la palabra para no decir una grosería, con diversas pertenencias, pero autoridades de León pudieron capturarlo gracias a las denuncias de la ciudadanía. Sin embargo, a nivel internacional también causó conmoción que hasta un cuasigenocida, ya después hablamos de ese cuasigenocida, nada más lo voy a dejar así, de un país de Centroamérica, que no vamos a mencionar ahorita, salió a meter su cuchara, a decir cosas que ni siquiera en El Salvador se ha habitado. Ah, ya dije, El Salvador, perdón compas, ya lo dije, a este Mequetrefe, que pues nada más anda metiendo su cuchara mientras sigue existiendo desplazamiento forzado en ese país, ocultando pues lo que verdaderamente está pasando, pero bueno, que está indignado. Bueno, ya el presidente otro de México, López Obrador, aseguró que el caso pues no quedará impune, también metiendo pues su cuchara, sabiendo, miren compas, que el desgobierno federal también han sido incompetentes, junto con el de Guanajuato, porque el de Guanajuato, ay, ya sabemos cómo se las gastan, ¿no? A la gente no le gusta, algunas personitas, no se preocupen, desadaptados sociales, vamos a decirlos así, para no referirnos de una manera discriminatoria, como algunas palabras se llegan a mencionar y se llega a confundir, pues salen a decir que por qué hablamos del gobierno, ¿verdad? Sin embargo, no existen las alertas de género adecuadas, no existe la seguridad, la gente también se ha vuelto indiferente en León, vamos a ser honestos y honestas. La gente en León le tiene miedo desde que Cartel Jalisco les estuvo amedrentando, igual que Santa Rosa de Lima, que ya la gente pues solamente externó, así en redes sociales, pero pues en el momento que pasó esta agresión no reaccionaron, ni siquiera para agarrar al fulano. No estamos pidiendo que pasara otra situación, compas, porque pues aquí no somos igual de criminales que este sujeto, que casi cayeron en ese discurso, pero bueno, ya hablaremos detalles con respecto a ello, lo voy a dejar aquí, ya lo detuvieron y que se haga justicia como se debe, que pague obviamente pues en la cárcel, compas, que se haga el proceso adecuado para que no quede en ningún hueco y por favor, solamente una cosa, para que no se victimice a este responsable, dejen de hacer referencias criminales, solamente les pido eso para que puedan encerrarlo de por vida, porque aguas, hay abogados que son bien quisquillosos y si ustedes siguen haciendo esto, ahora vamos a suponer que hay gente infiltrada, que a lo mejor familiares de él que están provocando algo, bueno, denuncien esos comentarios, ¿para qué? para que pueda quedarse en la cárcel, porque es a donde tiene que estar compas, ya si se enferma y llega, ah, eso ya es parte de la vida, nosotros no tenemos por qué andar pidiendo otras cosas, solamente lo que se pide es justicia para Milagros Monserrat y por su familia, solo eso.